En cuanto al cambio, pues lo tengo aquí al lado, lo hacemos solo, tengo que hacer un drive, se tiene que ir corriendo, ya le da a tu derivado, me ha adelantado, me ha adelantado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar esta mesa con la sesión temática titulada Educación Mediática y Educar en los Medios. Va a empezar en su ponencia el profesor Ignacio Aguader, el catedrático de la Universidad de Huelva, especialista en Educomunicación y jefe de la revista Comunicar. Es el director también del Máster Internacional Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual y es el subdirector del Programa Interuniversitario de Comunicación. Bueno, buenos días. En primer lugar deciros que es para mí un placer estar aquí en Sevilla, en mi casa también. Y bueno, voy a hacer una pequeña reflexión sobre algunas ideas importantes sobre la educación mediática. La verdad es que cuando me invitó May tenía otra invitación en este momento para estar en Colombia, pero prescindiré aquella por estar aquí porque me aprecio mucho más de estar en nuestra tierra y compartir con vosotros estas reflexiones rápidas, que por supuesto serán muy breves, pero que estaré dispuesto a partir del descanso de estar con todos los que queráis y de echar la temática. Bueno, deciros que voy a hablar brevemente sobre la educomunicación, que es el tema que nos congrega en la sociedad digital y voy a plantear algunos retos importantes y algunas propuestas que podríamos hacer para avanzar en este campo de empoderamiento de la ciudadanía. Un tema que desgraciadamente en muchos casos está bastante manío, pero no por ello debe de ser importante. Yo creo que todos somos conscientes de que si algo define a la sociedad actual es la importancia de las pantallas, podríamos decir que estamos en la generación LED o en las múltiples formas denominadas que hemos tenido, pero sin duda si hubo una época que fuera la edad del bronce o la edad del hierro, pues esa será la edad de la televisión y de las pantallas, porque es aquello que congrega más a toda la gente en cualquier país, en cualquier contexto, de cualquier edad, de cualquier religión, de cualquier nivel cultural o económico. Por ello nos debemos plantear por qué es tan importante la reflexión digital y mediática y qué podemos hacer como ciudadanos ante esta realidad, no solamente como profesores, sino también como padres, como madres, como ciudadanos en general, porque realmente la presencia de los medios en la sociedad es tan inmensa que podemos decir que no hay nada más omnipresente y omnipotente que los medios en nuestras vidas. Ya decía Maruja en los años 60, como gran precursor de esta sociedad que iba a llegar, que los medios son como extensiones de las personas, como casi actos biológicos que necesitamos para vivir. Ya comemos, dormimos, no tenemos que consumir medios. De hecho, no sé si alguien es capaz de estar una semana sin tocar una pantalla o sin contactar en cinco minutos con su propio celular, con su propio móvil. Entonces, esto define esta sociedad en donde los medios nos convengan y nos convergemos todos en ellos. Pero claro, hay que tener presente que este homo sapiens que se ha convertido en homo vivens y posteriormente en homo digitales, pues de alguna forma hace que todo pivote sobre la importancia de los medios en su vida. No solamente en el espacio de trabajo, también en el espacio de ocio, de diversión. Hoy día podríamos decir que somos una familia, un conjunto de personas que no se ven, que no hablan, que no diálogan, pero en cambio están juntos físicamente, pero cada uno está en un espacio virtual diferenciado. Bien, dentro de este contexto hay que tener presente la importancia que tiene... He puesto aquí un pequeño gráfico de la evolución de los terminales en los últimos años y fíjense que esto tampoco es tan antiguo. En el 2009 la presencia de los smartphone en España era prácticamente insignificante. Hemos pasado en 10 años a ser algo que prácticamente ningún ciudadano más de 9 años vive sin tener un celular, sin tener un terminal en el smartphone. Con lo cual nos indica cómo estas tendencias son tendencias de higienosas, casi de cataracta. Bien, en estos nuevos escenarios que se están creando, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar de qué está pasando en nuestras vidas, cómo nos interaccionamos con las personas, cómo nos interaccionamos en nuestro trabajo con los fiagos y el montón de empresas que han desaparecido a partir de la presencia de internet en nuestras vidas. O sea, quién antes podía viajar sin una agencia de viajes. Hoy día todos lo hacemos en el sofá o en la cafetería buscando viajes para Colombia en un momento. O sea, eso antes era impensable. Todo esto ha cambiado, pero hay un trasfondo que se mantiene. Que estos nuevos contextos comunicativos en el fondo se basan en unos códigos audiovisuales que existían desde hace mucho tiempo y que tienen la capacidad de la penetración de la intuición en frente a la extracción del código lingüístico, pero que no por ello es menos penetrante y que genera menor impacto en la población. Se aprenden mucho más rápido. Podemos ver en un avión cómo a los bebés se le dan ya los smartphones para que se entretengan y por tanto, casi cuando tenemos ya la primera percepción visual, incluso sin tener capacidad mental, y estamos trabajando ya con los smartphones, sorprende ver chavales pequeños cómo manejan el iPad con una facilidad tremenda. Pero todo esto esconde que hay una realidad socialmente construida que está detrás de todos estos artilugios y que evidentemente hoy día las políticas de vacunación o de defensa de los móviles eso está superado desde la investigación, pero sí que los padres la desarrollan con bastante habilidad y en muchos casos también profesores y políticos. Hace poco tiempo ha sido muy popular cómo en Bolivia se ha prohibido que entre los smartphones y las escuelas, porque el presidente un día le dijo no, los móviles son malos, vamos a prohibir que entre en las escuelas. Bueno, pues son políticas defensivas, vacunadoras, teorías vacunadoras que desde la investigación están superadas porque se considera que realmente la prohibición no es la mejor estrategia. Pero existe, ¿no? Existe. Sin duda lo que hay que hacer es buscar luces en este laberinto, en este laberinto audiovisual donde sin duda estamos subimpresionados y lo que tenemos que buscar es haces luminosos que nos permitan no caer hipnotizados ante los medios sino ser capaces de apropiarnos de una forma creativa y crítica de ellos. Y ese es el gran reto que hoy día tiene planteado una sociedad que quiera ser democrática porque sin duda alguna no puede haber democracia simplemente con un voto formal cada cuatro años. Necesitamos ciudadanos formados, cualificados y hoy día esa afortunación pasa necesariamente por los medios porque el código lector-escritor sigue siendo un código básico que además tiene transferencia a otros códigos pero hoy día se manifiesta totalmente insuficiente para poder interpretar la realidad del mundo actual que fundamentalmente pasa por el mundo de la imagen y el audiovisual. Hoy día no hay una web que no se precie que no tenga buenos formatos audiovisuales y al final el código audiovisual responde a un código que no es solamente lingüístico sino que tiene elementos icónicos, elementos vicariales que lo trascienden, que lo superan y que al mismo tiempo permiten una capacidad de penetración mayor. Por tanto, no hay otra opción que desarrollar competencias, habilidades de la ciudadanía para que estén capacitados y cualificados y sean competentes. Es un término que los últimos años hemos desarrollado y que está en línea con la afortunación audiovisual y mediática. Esto ya está en la agenda digital para Europa tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea han desarrollado diferentes directrices en la última década para fomentar en los países de la Unión pero también está en Canadá, está en Australia, está en los países nórdicos donde se fomenta, donde se promueve que la africión mediática sea un eje crucial no solamente en el espacio escolar sino también en espacios informales y también en los propios medios porque los propios medios tienen una responsabilidad social que no pueden ignorar. Es decir, cuando los medios entran en la espiral y exclusivamente de la audiencia y del mercadeo caemos en una tiranía absoluta y en una responsabilidad total. Yo siempre lo digo cuando tengo compañeros previstas delante en que los previstas también tienen una responsabilidad social y ética muy importante en la sociedad que por desgracia muy pocas veces se desarrolla. Incluso las propias facultades de comunicación las asignaturas mismas con estos temas son niñas, insignificantes. Ahora descolverá nuestro colega Agustín y en su facultad sí que hay asignaturas vinculadas con la educación mediática porque es una obligación de cualquier comunicador social tener esa responsabilidad ética y cívica de formación de audiencia porque al final los medios cuando se aprenden a consumir es cuando realmente nos apropiamos de ellos y podemos hacer un uso selectivo e inteligente de los mismos. Por tanto, la promoción de la africión mediática es algo que ya está desarrollado desde el punto de vista de la Comisión Europea pero que también necesita no solamente directrices políticas necesita fundamentalmente operatividad es decir, que haya gente que sea incapaz de poner en marcha estrategias que superen el concepto lectoescritor sabemos que la escuela muchas veces mira más para el pasado que para el futuro y todavía seguimos diciendo mucho en el código lectoescritor que no significa de ninguna forma que se suspenda sino que sigue siendo de gran importancia pero que tiene que estar complementado necesariamente con un formato visual y con un formato digital interactivo como sabemos que hoy día en gran parte son la mayor parte de los mensajes que consumimos no solamente en nuestro tiempo de aprendizaje sino sobre todo en nuestro tiempo de ocio porque por fortuna estos mensajes han sabido penetrar muy bien en los espacios de tiempo libre y de recreo dentro de esta línea no voy a preguntarme mucho la profesorología ya diagnosticamos bien lo que es actualizar a la gente para comprender los mensajes y desarrollar esa vertiente crítica, inteligente activa y participativa que es fundamental en la línea del empoderamiento y que es una estrategia básica y esencial en la sociedad contemporánea bueno, como tengo poco tiempo yo no quiero ni siquiera agotar todo porque quiero que haya un pequeño espacio para que podáis preguntar voy a centrar estos últimos 5 o 6 minutos de mostraros algunos frases de algunos proyectos que nosotros estamos ejecutando en este momento porque cuando digo nosotros me estoy refiendo a un grupo que es el Grupo Comunicar también el Grupo de Investigación Águra que está asociado a muchos proyectos de investigación de IMASD de redes de excelencia de redes de investigación internacionales y que lleva 30 años tres décadas trabajando es un grupo además de carácter andaluz por lo cual está presente en todas las provincias de Andalucía aunque por supuesto tiene una proyección nacional y sobre todo internacional y latinoamericana entonces quería mostraros algunas cosas porque a mí me chirría mucho cuando hacemos discursos teóricos que pueden ser bastante interesantes pero se quedan ahí yo creo que los propios universitarios estamos obligados también a hacer transferencias sociales es decir, que aquello que investigamos tenga posibilidad de tomarse la práctica y la ciudadanía pueda aprovecharse porque realmente investigar para la nada en un químico no sería posible o sea, un químico siempre se plantea cómo puede hacer un mejor medicamento porque investigar en el laboratorio para que se quede la torre de marfil no tiene ningún sentido entonces esa preocupación del carácter práctico de hacer cosas que puedan realmente llegar a la gente es la que nos han hecho pues hacer muchos proyectos solamente voy a contar algunos pocos de orden formativa de difusión de investigación que son los grandes campos que trabajamos extensión extensión a toda la población investigación formación y difusión a través de publicación son los cuatro grandes sectores que de nuestro grupo definimos fundamentalmente el ámbito de la investigación que para nosotros es fundamental porque si no se investiga no se conoce una realidad todos trabajamos por intuición pero es que la intuición no vale para hacer buenos proyectos y los que estamos en la universidad estamos obligados a sistematizar eso a darle un cierto orden una cierta objetividad hasta donde se pueda llegar e intentar pues dentro de este maremándum en el que nos movemos que es un maremándum bastante complejo y todos somos conscientes porque por desgracia en este campo nadie está formado entre las cosas porque como os he comentado los embarcados nos han cambiado la vida en una década los que somos un punto más mayorcito recordaremos como a principios de los 2000 cuando vivimos en la calle alguien hablando por teléfono con un móvil nos parecía una cosa de mala educación de mala educación hablar por la calle con el móvil o incluso de loco que va hablando no se sabe con quién bueno pues hoy ya hoy vamos a un restaurante y vemos una pareja de enamorados que no se están mirando ni están hablando están hablando por el móvil y a lo mejor están mandándose mensajes unos a otros unos frente a otros entonces eso es el impacto que tiene hoy el mundo mediático sobre nuestra propia sociedad que tiene incluso una mayor credibilidad y potencia que la propia realidad bueno pues en esa línea una de las cosas que hemos hecho y justamente me congrega en esta mesa Agustín y Joan que son colegas de hace muchos años de investigación y desde hace ya al menos casi una década ya desarrollamos proyectos de investigación conjuntos concretados hicimos un primer proyecto para concretar lo que es la educación mediática la competencia mediática porque se hablaba mucho de esto pero nadie había de alguna forma definido de una forma clara y con sus dimensiones sus indicadores de forma que se pudiera medir y pudiéramos ver si los comunicadores por ejemplo son competentes mediáticamente algo que aparentemente pues como podemos decirlo son profesionales bueno pues nos llevamos sorpresas bastante importantes o incluso los otros profesores que se entiende que el profesor siempre está más cualificado que el alumno pero detectamos que en muchas cosas los alumnos tienen muchas más habilidades que los profesores no en todas por supuesto pero en algunas sí entonces en esa línea hemos desarrollado diferentes instrumentos por ejemplo hemos hecho cuestionarios preparados para medir la competencia mediática de niños pequeñitos no tengo tiempo ahora pero si podemos pasaros la presentación o la paso después están todos hipervinculados para que veáis los cuestionarios que hemos preparado para diagnosticar la competencia de niños de 3 a 6 años niños que como no tienen todavía la fase de lectoescritora superada pues hay que hacerlo a través de imágenes a través de códigos bastante icónicos que sean fáciles de percibir pero que ya vemos tendencias en cuanto a sus niveles de competencia y la diferenciación que existe entre familias entre niveles culturales entre extracción social factores que bueno pues crean elementos de brecha digital que hay que detectar para saber intervenir después ¿no? fundamentalmente este tipo de instrumentos lo que pretenden es justamente detectar esas carencias para solventarlas bueno aparte de la investigación también tenemos intervención y en nuestro caso en nuestro grupo somos de la Universidad de Huelva pero que estamos asociados a todas las universidades andaluzas tenemos un máster de comunicación y educación que justamente lo que pretende es formar educomunicadores es un máster que ya está muy consolidado que lleva 9 años y que es muy internacional viene muchísima gente de América de todos los países y que bueno pues después de casi que ha llegado en funcionamiento ha sido un rotundo éxito porque hemos ido creando ya un gran batallón por emplear un término bélico que a mí me gusta poco pero un gran grupo de gente concienciada en la importancia desde la comunicación y desde la educación de formar educomunicadores que no es no es realmente un sector superpuesto entre comunicadores y educadores sino que es una nueva figura que nosotros reivindicamos tanto desde la pertinente de la comunicación como de la educación tenemos también por supuesto en línea un doctorado un doctorado de comunicación que es un doctorado de la Universidad de Sevilla Cádiz Málaga y Huelva de las cuatro pero con una línea específica de comunicación que es justamente lo que avanzamos aquí ya se han leído muchas tesis doctorales y hay aproximadamente unos 60 doctorados de todo el mundo trabajando investigando en cómo desarrollar estrategias para la ciudadanía para fomentar estas competencias mediáticas de forma que los ciudadanos sean capaces de enfrentarse de una forma positiva y triunfar ante los medios no estar siempre a la defensiva bueno también en línea de intervención social y esto está mucho más abierto hacemos pues concursos por ejemplo tenemos un certamen que se emite en Televisión Española que es Educlips que surge de un proyecto previo catalán que era Educlip sin la S final y que lo que pretende es fomentar la producción audiovisual por parte de los jóvenes de manera que cuando se producen se reconocen muchas de las habilidades y de las competencias del código audiovisual tenemos también otros muchos proyectos como por ejemplo Rostro de Mujer una web una ludoteca virtual para la análisis de los estereotipos de mujer en los medios de comunicación sabéis el tema del estereotipo femenino como está tan presente y a veces de forma hermososa en los medios y como hay que atajarlo o con estrategias educativas tenemos un proyecto precioso que se llama Ubus Kiski que son 14 marionetas es una pena no tener más tiempo pero me hubiera gustado poner algún clip son clip cortos de 2-3 minutos pero vamos a ponerlo Ubus Kiski en internet os va a saltar directamente ahora estamos haciendo 3-2 más estamos produciendo ahora nuevos con los 14 muñecos que tenemos y algunos están enfocados para niños pequeñitos porque nuestra preocupación no solamente es formar a profesores o a jóvenes sino también a niños pequeños la educación mediática hay que empezar desde las primeras edades bien y bueno todo esto se acompaña de una red internacional que es Alfamed que es una red latinoamericana de 15 países y que congrega a muchos investigadores de todo el mundo preocupados por estas temáticas que sin duda nos afectan a todos nos afectan a todos y que todos estamos interpelados y para finalizar quería comentaros dos publicaciones periódicas que tenemos una se llama Aularia tiene una revista muy bonita Aularia el país de las aulas la revista de educomunicación que se hace en Almería aunque lo hacemos profesores de toda Andalucía y que es una revista centrada en experiencias propuestas reflexiones entrevistas todo muy práctico todo muy práctico porque justamente es el contrapunto a la otra revista que tenemos que es Comunicar que es la más conocida pero Aularia es la verdad una revista entrañable en el sentido de que podemos encontrar aquellos que os estéis interesados en esto componer en Aularia ya os va a salir en internet podréis encontrar experiencias de todo el mundo de gente que reflexionan sobre esto y que ponen en común lo que han pensado para compartirlo con los demás e intentar construir conocimientos de forma cooperativa la otra revista que os invitamos también a que visitéis podemos tener algunos ejemplares no sé si ha habido para todos pero hemos tenido de orden a 60 Carmen ¿ha habido para todos? no se ha quedado yo bueno para aquellos que les parten ya se las mandamos si lo quieren bueno pues Comunicar es también una revista que cumple este año 25 años y que es una revista referente en el mundo en el campo científico de hecho está muy bien posicionada a nivel internacional es quizá la revista más importante del mundo en este momento en comunicación en español por supuesto y ya está en los puestos máximos a nivel internacional incluso en inglés y bueno también es una revista más de investigación pero también abierta a todas aquellas personas que son interesantes bueno pues ya con esto termino simplemente espero que estoy a vuestra disposición por si queréis alguna información adicional simplemente deciros que me gustaría hacer una invitación para todos para que seáis educomodicadores a veces se puede hacer simplemente con vuestros hijos con vuestros sobrinos con vuestros cercanos con vuestros mayores porque también que tenemos que enseñar a personas mayores hay personas mayores que consumen 8 horas diarias de televisión y necesitan educomunicación porque a veces confunden la televisión con la propia realidad y es muy triste que tengamos las primeras generaciones que no enseñan a los nietos sino que los recubrimos delante de las pantallas de las pantallas católicas o de LED y totalmente como si fueran personas inservibles hay que recuperar también el valor de los mayores y para eso también es fundamental la educomunicación en esos sectores bueno pues nada una invitación toda la presentación si lo puede pasar está hipervinculada con lo cual todo lo que hemos visto aquí pegamos el vínculo y vamos a la página de comunicar a la de Bukuskiski a Bukuskiski a Bukuskiski a los otros de mujer a los másteres al doctorado a los proyectos de investigación porque en el fondo lo que queremos hacer hoy en un repertorio un flash rápido de cosas que se pueden hacer que estamos haciendo y que entre todos yo creo que podemos conseguir que la ciudadanía en el fondo tenga un mayor poder y una mayor democracia es decir que sean dueños de sí mismos y no estemos orientados a la agenda de los medios muchas gracias Muchas gracias Ignacio por estas reflexiones en torno a cómo la tecnología ha cambiado en el futuro y sobre todo por las propuestas tan innovadoras y interesantes que tenéis en el grupo comunicar pasamos a Agustín García Matilla él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación de Segovia es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Baila de Olí y ha sido docente y investigador de otras universidades como la UNED la Complutense y la Canto III de Madrid siendo uno de los investigadores españoles impulsores de la Educomunicación en España Muchas gracias bueno lo primero muchas gracias también a toda la organización a la Fundación Audiovisual de Andalucía a MAI a Dalia y a todo el equipo organizador y empezar con una reflexión parece que pasa el tiempo y volvemos a descubrir el Mediterráneo porque hay Educomunicadores que han estado trabajando desde mediados del siglo pasado del siglo XX en todos estos campos y os voy a hablar de algún pionero como Celestine Frenet que ya en la segunda década de los años 20 planteaba a partir de una tecnología tan elemental como era la imprenta romper con los muros del aula y trascender a modelos de educación que eran absolutamente autoritarios verticales y que impedían que los niños y los jóvenes conocieran el mundo y sacaran una utilidad de la educación hay un hecho dramático y es que cada vez que pregunto a mis alumnos de primer curso ¿cuántos profesores recuerdan que les han enseñado cosas útiles para la vida? al menos el 50% solo recuerda entre uno y tres profesores y muchas veces no recuerdan los nombres ¿qué significa esto? que algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal con un sistema educativo que es muy criticado en el que nos preocupa mucho los informes PISA pero en realidad no nos preocupa que estamos haciendo con la educación y como no estamos afrontando los problemas fundamentales nos preocupa por ejemplo la manada nos preocupa por ejemplo la corrupción de los políticos nos preocupa por ejemplo la falta de ética de seres humanos que están en profesiones trascendentales nos preocupa la falta de empatía a veces de los jueces y de otras muchas profesiones la profesión de servicio público como es la medicina como es la propia educación pero ¿qué estamos haciendo para salvar nuestra crisis social? y yo creo que después del excelente marco contextual que nos ha dado el propio Ignacio Aguadet es importante que nos replanteemos pasemos del presente al pasado si el resultado de la pregunta ¿a cuántos profesores recuerdas que te han enseñado cosas a lo largo de tu vida cosas relevantes? la unimos con cuánto tiempo pasas delante de las pantallas de las diferentes pantallas que tienes a tu disposición y nos encontramos que la mayor parte de los chavales desde desde el bachillerato a la universidad nos dicen que como mínimo están ocho horas consumiendo información a través de las pantallas y cuando hacemos esa encuesta inicial de curso nos dicen que incluso superan las 24 horas al día si sumamos los usos algo aparentemente imposible si no desconectamos durante la noche si estamos pendientes del smartphone o de la tablet y si seguimos intentando estar comunicados porque tenemos esa angustia a la soledad y a que no nos quieran ahí hay un problema que trasciende a lo tecnológico y que es un problema de fondo que deberíamos abordar también para cómo tratar el uso de las pantallas y el uso de los medios de información y de comunicación yo he tenido una experiencia que me une a mis colegas aquí presentes en la mesa que empezaba siendo profesor universitario con muy poquitos años tuve la suerte de ser director técnico la primera mujer rectora en la ANEZ con Elisa Pérez Vera que luego participó en el Constitucional sabéis que fue una rectora brillante dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ahí ya veía lo que no quería ser de mayor y lo que quería ser de mayor cuando veía catedráticos profesores de altísimo nivel gente como Fuentes Quintana como Emilio Lledó como Carlos García Gual y otros nombres relevantes que han aportado muchas cosas en la Universidad y ahí me daba cuenta de bueno cuáles eran nuestras falencias nuestras carencias y que cómo deberíamos construir una educación un poquito distinta para que no estemos ahora donde estamos y realmente en la evolución de todos estos años de todas estas décadas hemos visto como no hemos aprendido lo suficiente de todos los conocimientos que tenemos que podríamos haber adquirido os decía que iba a repasar un poquito esa historia de la educomunicación para que tengamos elementos de contextualización Celestine y Elis René aportaron ya en los años 20 del siglo XX esa idea de que había que romper con los muros de la aula y que las tecnologías la propia imprenta escolar debía servir para hacer textos nuevos para poner a crear a los propios estudiantes ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos en este contexto actual? nos deslumbra que haya tantos recursos para que los propios escolares para que los propios estudiantes de universidad puedan crear sus propios textos pero ¿qué sucede cuando les damos oportunidad de hacerlo? como el sistema escolar lo que ha hecho ha sido anular la participación y como sistemáticamente tenemos un sistema escolar obsoleto que sabéis que ha sido criticado por teóricos como Ken Robinson que habla de la necesidad de hacer descubrir a los escolares a los jóvenes y a los adultos el elemento ¿qué es el elemento? el elemento es aquello que nos permite descubrir aquello que hacemos bien y que además nos gusta la pregunta es ¿la escuela está trabajando en este en este objetivo en este super objetivo? ¿realmente buscamos que los escolares tengan esa capacidad para descubrir para saber analizar aquello que lo que muestra el sistema escolar lo más relevante de lo que muestra el sistema escolar? la respuesta es sistemáticamente no no es habitual y por este motivo debemos volver a los grandes educadores que han planteado los elementos básicos de lo que debería ser la educación ser felices también se interpreta con lo que Mihaly Ciccien Mihaly hablaba de lo que es el fluir la pregunta es si os hiciera una pregunta ahora vosotros y a vosotros ¿cuántas veces habéis encontrado ese estado de fluir? cuando veis que lo que estáis haciendo tenéis la sensación de que no pasa el tiempo tenéis la sensación de que estáis a gusto haciendo lo que hacéis el sistema escolar el sistema educativo nos educa para eso nos ayuda a construir esa sensación de fluir de ser solidarios en aquella actividad en la que nos encontramos como útiles a la sociedad pero sobre todo como felices con nosotros mismos la respuesta es tampoco y seguimos viendo que hay prelevante para tu vida construye tu propio aprendizaje haz tu trabajo creativo final utilizando las herramientas aunque no conozcas todavía en un primer curso nada de la tecnología lánzate a hacer un trabajo creativo examinamos dando los 10 temas fundamentales para que durante un mes se los preparen y creando esa posibilidad de que los alumnos investiguen para de nuevo construir el aprendizaje y que sea un examen que sea un examen en donde incluso les dices prepárate tu propia chuleta porque eso ya habrá sido una investigación propia para construir tu aprendizaje vamos rompiendo muy modestamente y lo que os puedo decir es que en mi experiencia tuve la suerte de estar 3 años en Telemadrid cuando a los profesionales de la comunicación se les dice hay que romper con las estrategias tradicionales de los medios de comunicación al toque de un silbato los profesionales quieren romper con eso no hay excusa para decir que las empresas con la que está cayendo fuera nos tienen que conducir y decir lo que hay que hacer en la profesión tenemos también que revelarnos para plantear que tiene que haber una alianza estratégica entre los profesionales de la comunicación los profesionales de la comunicación los profesionales de la educación y las empresas también el mensaje último es no podemos conformarnos con lo que tenemos hay esperanza porque hay mucha gente que está deseando romper con lo que durante tanto tiempo han sido las rutinas empresariales no es que funcionen más las empresas públicas es que en las empresas privadas estamos viendo los mismos defectos los mismos problemas de una jerarquía mal ejercida de un liderazgo mal ejercido de gente que quiere que hacemos con mi parcela para defenderme de otra gente y no me supere esa gente por lo tanto tenemos que romper en valores éticos en una percepción de la estética distinta y en una política distinta voy acabando simplemente para dar ya la palabra al propio Joan Ferrés dentro de todos estos aspectos es muy importante una faceta que es recuperar el concepto de Howard Garner de las inteligencias múltiples el concepto de inteligencias múltiples desde los años 80 del siglo XX Howard Garner tuvo el hallazgo de decir que ya no podíamos medir la inteligencia de las personas solo con la inteligencia lógico-matemática o con la inteligencia del lenguaje expresivo dar importancia a esas dos grandes áreas o la orientación espacial teníamos que romper con esa forma de realizar los test de inteligencia porque la inteligencia es moldeable la inteligencia siempre crece a lo largo de nuestra vida y estamos dándonos cuenta que no tenemos que dejar de aprender hasta el final de nuestras vidas y en ese sentido es fundamental que pensemos que el concepto de inteligencia emocional que también acuñó Goleman en los años 90 del pasado siglo nos ayuda a ir completando ese concepto de inteligencias múltiples que nos deberían llevar en lugar de corregir a nuestros estudiantes en rojo en lugar de penalizar el riesgo en lugar de penalizar la equivocación plantear como diría Ken Robinson que es importante recuperar la creatividad y no podemos despreciar las asignaturas en este caso las áreas de conocimiento de carácter más artístico y no podemos despreciar las humanidades y no podemos despreciar la necesidad de hacer una formación también científica y una alfabetización científica de la población en general desde este punto de vista o vemos globalmente este campo de la educación en comunicación o vamos a seguir dando idea de un mundo parcelado de un mundo fragmentario de un mundo que no sirve para vivir y si seguimos enseñando o comunicando un mundo que no sirve para vivir estará muy bien porque estaremos virando por el retrovisor como decía Marcel McLuhan pero estaremos viendo el mundo conocido que es lo que se está haciendo hasta ahora para darnos esa seguridad que nos quita incertidumbre pero en realidad la incertidumbre que estamos teniendo es que no estamos sabiendo reaccionar ni los medios de comunicación han sabido reaccionar habéis visto la crisis de la prensa tradicional de la publicidad tradicional y de los medios masivos de comunicación tenemos que arriesgar sabemos que hay una demanda social aunque esté un poquito oculta de cambiar y de transformar las cosas y si no damos ese mensaje optimismo tal de transformación vamos a seguir utilizando este campo este territorio de la educación en competencia mediática de la media literacy de la alfabetización audiovisual y multimedia para seguir dando contenidos obsoletos con nuevas tecnologías eso nos sirve nos sirve que no creemos puentes entre la enseñanza la educación humanística la educación científica y una comunicación que tiene más recursos que nunca muchísimas gracias mensaje optimista vamos a transformar la región muchas gracias por esa reivindicación de retomar los grandes educadores muy en línea de lo que planteaba Germán y de la necesidad de que también exista esa filosofía y ese filósofo en el mundo educativo en el cambio también de comunicación y bueno muchísimas gracias pasamos a Joan Ferrestra él es profesor titular en comunicación audiovisual en la universidad con P.U. Fabra es doctor en ciencias de la información ha sido profesor de enseñanza secundaria fundó y dirigió el departamento audiovisual de EDB donde fue guionista y realizador de audiovisuales educativos y especializa en comunicación audiovisual y educación gracias buenos días gracias a Mari y a la organización por la oportunidad de venir a Sevilla una vez más y de estar con amigos y con colegas con los que uno tanto se enriquece quisiera compartir unas reflexiones sobre lo que venimos trabajando durante estos últimos años en torno a este concepto de revisar los parámetros en los que se está moviendo la educación mediática y creo que todas las revisiones la mayor parte o si no todas las revisiones que se están haciendo en las últimas décadas sobre la educación mediática tienen como base la transformación tecnológica la aparición de nuevas tecnologías la aparición de nuevas prácticas comunicativas y casi nunca los descubrimientos que han ocurrido durante las últimas décadas en torno a la mente de quien interacciona con esas tecnologías y creo que esa transformación es tan importante como la otra y está siendo una laguna enorme en este campo a partir de estos parámetros por tanto voy a intentar revisar cuatro conceptos que están siendo claves en la educación mediática y que creo que necesitan revisión el primer concepto es el del pensamiento crítico en todos los documentos de los que hablaba antes Ignacio del UNESCO de la Unión Europea del Parlamento Europeo se habla como eje de lo que debería ser la educación mediática de pensamiento crítico y cuando uno se habla de pensamiento crítico se habla de comprensión crítica de análisis crítico de lectura crítica de reflexión crítica es decir nos movemos siempre de manera estricta en el ámbito de lo cognitivo en el ámbito de lo racional y evidentemente el pensamiento crítico es necesario pero entiendo que es absolutamente insuficiente ¿por qué? en palabras del neurobiólogo como se llama Humberto Maturana no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción cuando decimos de alguien y todos estamos aquí seguros que somos personas que nos movemos por ideas y por valores en el fondo no es exacto cuando decimos que nos movemos por ideas y valores nos movemos por la pasión por unas ideas y por unos valores ese compromiso que hablaba Agustín por ejemplo pues obedece a una conciencia de una serie de carencias como decía antes a todos los niveles esas carencias las conocen todos y pocos están comprometidos la diferencia no está en lo que conocen sino no está en el conocimiento sino en la actitud la actitud es predisposición a actuar el conocimiento no me encanta y me parece absolutamente incomparadora con todos los que somos educadores y educadoras la reflexión de Donald Trump en el neurobiólogo de Estados Unidos la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones nuestra obsesión por el pensamiento crítico en la educación mediática y en la educación en general nos lleva a ser caso a formar ciudadanos y ciudadanas que saben sacar conclusiones pero no ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la transformación personal y social y como pequeño ejemplo si me lo permite es una pequeña investigación que realizamos hace unos meses en torno al programa Mujeres y Hombres y viceversa analizamos dos meses de tweets en torno al programa y luego realizamos dos focus groups con estudiantes universitarios que siguen la mayoría diariamente el programa Mujeres y Hombres y viceversa os pongo unas cuantas citas de estos dos tipos de muestra son palabras textuales un trabajo científico por lo tanto pido disculpas la primera vez y hasta que mal me caen todos joder no sé ni por qué lo veo mi decadencia es ver Mujeres, Hombres y viceversa ahí como me deprime ver Mujeres, Hombres y viceversa que hago viendo pudiendo ver mil series que tengo atrasadas no me entiendo ni yo tiene huevos tengo que ver la mierda de porque me cabrean los debates políticos manipuladores y controladores que asco en todos me dan vergüenza ajena pero lo sigo viendo sin descienda que me compre Mujeres y Hombres no sé que hago viendo hasta pudo como veis entonces de acuerdo con los parámetros en los que se mueve la educación mediática ahí tenemos una muestra de gente competente mediática porque ellos tienen pensamiento crítico que están viendo cada día el programa y yo estoy en contradicción insisto no se trata de que el pensamiento no sea importante sino que no debería ser el objetivo lo que debería ser el objetivo es la actitud crítica evidentemente que no hay pensamiento sin actitud pero perdón que no hay actitud sin pensamiento pero puede haber como en distintos casos pensamiento sin actitud entonces el objetivo creo que debería ser mover o sea impulsar a los ciudadanos crear sensibilidad crear actitudes crear predisposiciones actuales otro concepto en el que había acuerdos totales que hay que crear ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos conscientes que hay que educar la conciencia y ahí en la tecnología dominante previa podríamos decir que era la televisión en educación mediática se hablaba mucho de que era la caja tonta y como consecuencia de la caja tonta los ciudadanos ciudadanos tenían el cifalograma planos estaban aquí como patatas de sofá y todo y el objetivo de la educación que había tenido es crear conciencia y poner en actividad la mente hoy la neurociencia nos dice gracias Gracias. 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 Tenemos que comentar La verdad es que somos optimistas en el hecho de que es muy importante que lo que podemos hacer poco a poco en las aulas, en los colegios, en los centros, hacer esta red, que estas conexiones pueden ayudar realmente paso a paso a ver esos distintos cambios en la educación y por tanto en cambiar el país. Queremos estar presentes en debates, en objetivos, proponer lo bueno, lo que ocurre, lo que está sucediendo en las aulas E intentamos hacerlo de muchas maneras Está claro que en el congreso que estamos ahora, en estos dos días Ayer estuve viendo, tuve la oportunidad de ver por streaming algunas de las mesas Salían cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de la amplificación, el Serious Play Y cosas que ya están en el aula desde hace un tiempo, tienen un recorrido Pero claro, es muy importante dejar claro que el tema audiovisual hoy en día es una realidad Desde hace muchos años Nosotros en la Fundación incluso se ha realizado, se ha generado un proyecto de relación a la biología De tres películas para un poco hacer esta difusión de lo que se está haciendo en las aulas Tanto a nivel España como en diferentes sitios del mundo Las segundas estrenadas de pasado La primera estaba abierta ya incluso en YouTube Que se llama La Toda Educación En el proceso que hacemos de acompañamiento Pues intentamos un poco Disculpad que aquí está Les contaba antes de las dos películas que han lanzado Y os lo contaba, en el proceso de acompañamiento de los centros Intentamos, intentamos un poco Pues que realmente los alumnos utilicen estos elementos audiovisuales Y que les sirva para producir conocimiento Que les sirva para producir conocimiento Pero sobre todo llegar a una buena comprensión Que a veces es uno de los retos más importantes que tenemos como profesores Nosotros Hemos utilizado diferentes tipos de metodologías Ahora aquí donde estaré un poquito más hablando quizá De manera rápida Va a ser sobre la metodología que quizás Se consiguiera extraer en Día de Educación Que es la metodología de los proyectos Pero hemos utilizado pues proyectos del tipo Por ejemplo, este campus de emprendimiento Donde los chavales de primer segundo de ESO En Navarra, durante un tiempo, en verano Estaban preparados desde agotos A través de la nacional currículum Pues una serie de contenido Intentando utilizar las siete competencias Que nos marca un poco la Europa Hoy en día Que tenemos que trabajar en el aula Dando una prioridad a la competencia del espíritu emprendedor Pero, en este caso En la mayoría de productos finales Que todos los proyectos Tenían en relación con elementos audiovisuales He puesto esta fase Pequena un poco de algún punto de inflexión Sobre lo que estoy brevemente comentando Sobre lo que hacemos en el aula Porque creo que es importante Y mi experiencia como profesor La he vivido, esta afirmación En muchos casos, como profesores Vamos utilizando nuevas tecnologías Para comunicar Pero continuamos educando de forma tradicional En mi caso Vamos, es un fantástico ejemplo Aparte yo venía de un ambiente Muy tradicional Un ambiente conservatorio Un ambiente pues que todavía El tema pedagógico Ha costado mucho empezar a goberlo Pero cuando empecé ya En trabajar en secundaria Mis primeros años Era básicamente Sí, empezaba a aparecer cosas de Nuevas herramientas Aplicaciones TIC Empezaba a utilizar Algunas aplicaciones Pensaba que me iban bien en mis aulas Pero básicamente lo estaba haciendo Para poco a poco ir acomodándome Y pensando que ya estaba haciendo un poco de innovación Lo que utilizaba, empecé en juntas juntas Para hacer un curso final de clase Y me estaba dando cuenta Conforme iba un poco digeriente Empezando a moverte Que la educación ya lleva mucho tiempo En todo Europa En todo el mundo De que eso ya estaba dejando de funcionar Entonces es muy fácil Los profesores caer en esa tentación En esa trampa De utilizar esas herramientas Luego como formador A veces pasa a hacer Un curso de formación Y hablas con compañeros Que con ustedes Y te dicen Bueno ¿Qué herramientas de evaluación trabajas? ¿Va a trabajar la auto O la co-evaluación O la televaluación en la aula? Y te dicen Esto Socrates Y bueno Que eso son aplicaciones ¿Por qué las utilizas? ¿No? Es ese problema Que muchas veces Como profesores Hemos caído Pero En ese aspecto Después de esta pequeña Es pequeña punta de inflexión Pues quería Hacer este Nada Esta Esta pequeña Definición Que estas herramientas Esas tecnologías Tienen que ser Para aprender ¿No? Y para realmente Conocer Aspectos importantes Entonces Esa derivación Que es donde Las primeras aplicaciones En uso De las tecnologías Como TIC Luego Ha ido Esta nueva Afirmación De TAC Como Tecnologías Lincuadas Al aprendizaje Y conocimiento Son importantes ¿Por qué? Pues que Vamos a morir Un poquito Y a explicar La segunda parte Que es Hoy en día ¿Qué es la mejor manera Quizá de trabajar Desde un punto de vista Pues competencia En el aula Hay muchas tecnologías Quizá la más estrella Es la de proyectos Y como sabéis muy bien De proyectos Hay muchos tipos Y hay que Gracias ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La capacidad que tiene de ser capaz de dar herramientas, instrumentos para que los jóvenes en la edad que tienen de formación adquieran esa actualización mediática necesaria que no solo se base en el uso de un instrumento sino en todo lo demás. Es el aprovechamiento de lo que viaja por ese instrumento. Todos los días nos sorprendemos de cómo hay jóvenes que graban en situaciones hasta barbaridades en cualquier ámbito de su vida privada, en la escuela, en la calle, lo que se funden sin tener en cuenta los derechos de los ciudadanos, de los que están saqueando ahí, las obligaciones que contraen cuando ese tipo de vídeos se ponen en comunicación o se ganan a conocer. Y eso no es más que el fruto no solo de una mala educación en sus casas sino de una mala formación en la escuela. Esa necesidad de incrementar la función mediática en la escuela es fundamental para que no perdamos una segunda generación como ya hemos perdido la primera nativa digital. Nosotros en Canal Sus Televisión desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el principio, hemos tenido especial un interés en que nuestros contenidos proponen, desde luego, programas divulgativos, programas que pongan en valor la educación. Tanto la formación en la escuela como el hecho en sí mismo de la educación y de la formación. Con el paso del tiempo y en la medida en que nos ha perdido la tecnología y hacerlo, al principio, en el año 93, pusimos firmaste a un segundo canal, el tercer canal de Canal Sus Televisión, que fue Canal Andalucía, que estaba especialmente buscado a la divulgación, a redes documentales y a públicos completamente distintos. Ese canal desapareció en torno a 2010 y de hace dos años y medio tenemos Andalucía Televisión. Andalucía Televisión es un canal informativo y divulgativo donde tenemos prácticamente el 50% de la programación es la información divulgativa. Algunos de esos programas, por ejemplo Tesis, incorpora de una manera clara no solo contenidos divulgativos, sino que está orientado a poner en valor la investigación que se hace en nuestras universidades y también, además, la labor que se hace en las escuelas y en otros centros de formación. Otros programas, como Solidarios, con espacios de manera específica, tocan de vez en cuando contenidos asociados también a la divulgación y la educación. Y todos los hemos recogido en dos portales. Uno de ellos es el portal de la banda, que voy a intentar enseñaros por si no lo conocéis. Bueno, este es el portal de la banda. La banda, como sabéis, es el programa infantil que está en su televisión. Ahora no tiene el peso que tenía hace 20 años cuando construimos la banda como se contiene ahora mismo y cuando pusimos en marcha la página web de la banda. Entonces, muchas cosas porque los públicos infantiles han derivado a un contenido con consumo visual diferente, identificando los canales temáticos específicamente diseñados por ellos, como es el caso de Clown, o Disney, o el dispositivo de canales que al respecto, o las demás tradiciones generales que nos hemos construido a la hora de atacar al público. Y no solo que queramos que eso sea así, más bien al contrario que poner un ejemplo que nos pasó en un momento detallado de la vida de Canal Sur, que queríamos seguir con la banda como un programa de resistencia, y teníamos un producto enganche. El producto Raimon, yo creo que vosotros recordaréis, que era una gran serie de animación, tuvimos que dejar de emitirlas porque no nos podían vender de las televisiones autonómicas, o sea, en la medida en que estuvimos cada vez reduciendo más nuestro tipo de actuación para ser competitivos con los grandes canales de televisión, queríamos más tremendos de proximidad y no interesábamos ya a los distribuidores de los animados. Al perder la animación como mandalín de enganche de los jóvenes, la programación infantil decae por su propia naturaleza, y sobre todo porque hacen luego los canales temáticos que, lógico, hacen un trabajo extraordinario y mucho mejor que nosotros en ese sentido. Bueno, la banda sigue siguiendo como portal web de la programación infantil, donde se puede conocer de manera directa los contenidos educativos que tiene el programa y que sigue teniendo el programa, y otros temas asociados al programa en sí. Pero nuestro trabajo fundamental en la cuenta en valor de lo que hacemos con el grupo de la comunicación es el portal de educación televisión, que es mucho más chera a mi compañero, que se ha hecho un parro, yo creo que bastante bien, y que de alguna manera es un portal que va más allá de los contenidos de cara a su televisión. Digamos que intenta de alguna manera ser un portal educativo de la gracia, donde se pueden ver todos los contenidos de los diferentes programas, sean educativos o no, asociados a la educación o a la cultura en general. Por ejemplo, aquí os pongo un poco el portal, y por poneros un portal que está ahora mismo puesto, que es esto del cerón del mal tratado, bueno, deja de ser una pieza, que se envió en un programa, en este caso conciencia, que se hace en Granada, y que tiene una visión fundamental, que es la educación de reproducción. Igual que en este caso, pues tenemos la discusión del contenido, bien, en temas de arte, de física, de química, de biología, de coeducación, ¿qué tenemos con esto? Ayudar a los educadores, a las familias, a las escuelas, a poder localizar contenidos audiovisuales de carácter muy educativo y muy divulgativo, para que los incluyen en sus clases diarias, ¿no? Y que el currículo, las horas explicadas de los chiquillos, las escuelas, pues no sean tan pastiches como pueden ser en muchas ocasiones, sino que también introduzcan este tipo de elementos. Sobre todo, en una comunidad como Andalucía, donde hay muchísimos colegios, pues las pizarras, ya no son como aquellas que teníamos hace 40 años, ya no son electrónicas, y pueden incorporar este tipo de contenidos como facilidad. Bueno, yo esto es un poco que quería contaros, ya no os digo nada más, si después queréis preguntarnos algo, un poco cantado de recorrido, y así lo que más también pueden hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por explicarnos este carácter divulgador y educativo que tiene Canal Sur. De hecho, ayer, una de las cosas que se comentaba era si había un término medio entre esa estructura tan rígida que tiene el currículo, o la locura que nos plantea YouTube de no tener ningún orden, se me ha enterrado la necesidad de tener una clasificación de recursos, y creo que en ese sentido hacéis una gran labor. Y bueno, pasamos a la siguiente ponente, ella es Carmen Viejer, y es directora de la Fundación Atresmedia. Bueno, pues muy buenos días y tardes ya a todos, y yo quería empezar también dando las gracias a la Fundación, a May, a Dalia, bueno, primeramente por organizar esto, porque tiene muchísimo mérito meterse en el mundo de eventos, y se sufre mucho con las inscripciones, con los recursos, y el poder organizar estas cosas que no están preocupados. Segundo, por obligarnos a venir, y sacarnos del polígono y de la zona de confort, y de todos los días, para que luego nos hagáis preguntas incómodas, o para que otros ponentes digan cosas que no podemos oír. Y tercero, porque como vamos como motos, que esto es lo que tienen las teles, que siempre nos falta tiempo, porque pasado mañana para nosotros es en largo plazo, pues las habitaciones las dio la mía de la noche, y tampoco he tenido todo el tiempo que hubiese querido para preparar la mía, así que os pido un poco de condescidencia. Y gracias a todos por estar aquí, porque creo que, y como voy a decir luego, esto no es una cosa que ellos, ni que tengan que hacer las teles, ni que tengan que hacer los profesores, ni que tengan que hacer las familias. Lo tenemos que hacer juntos. Y eso es clarísimo. Bueno, yo, si os parece, simplemente quería dar unas pinceladas para que entendáis de dónde vengo. Estudié Derecho, aunque en realidad iba paramédico, esto es por la charla otra vez, lo de la orientación también. Empecé trabajando en fianzas, en auditoría interna, y acabé en Telecinco, en los departamentos de auditoría interna, y pasé a muchos otros, acabé con el consejero delegado. Hace diez años llevo catorce en el grupo desmedia, y doce en la fundación desde sus comienzos. ¿Por qué digo esto? Porque al final yo creo que este perfil a mí me permite, yo no soy periodista, soy un mix de licencia en Derecho, que soy abogado, con conocimientos financieros. Tampoco soy educadora, pero tengo que decir que soy una apasionada de las dos cosas. Así que es un placer estar aquí y poder contribuir en algo a la reflexión y a la acción, que es otra cosa muy importante, no nos podemos estar solo aquí pensando. Bueno, aquí se habla mucho en todos los foros de que estamos en un momento de cambio, que la tecnología, que tal, pues esto. Pero es que el cambio no es solo tecnológico, yo creo que el cambio es sobre todo sociológico y psicológico. Y no digamos que nuestros niños están en las pantallas, que estamos nosotros también. Entonces, creo que esto nos hace a todos replantearnos, bueno, nos debería hacer replantearnos muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la duda de, bueno, pues cómo va a ser el modelo de transición dentro de tres, cuatro o cinco años. No existe la tele que entendemos como hoy, probablemente no existirá. Entonces, bueno, pues hay que estar todo innovando, pero sobre todo yo creo que hay que aceptar lo que nos viene, que como decía el ponente de la mesa anterior, que no se ve bien, es un cambio exponencial y muy veloz. Y tenemos que aplicarnos las acciones con bastante rapidez. Pero lo que sí tengo claro es la importancia de la comunicación. Porque pienso, y ahora es un momento creo que también muy emblemático para hablar de esto, que la comunicación y las habilidades de comunicación es lo que nos permiten también no solo la reflexión, análisis crítico, sino el diálogo, que nos hace mucha falta dialogar a todos en general. Entender, empatizar con el otro y entender no solo otras posturas, sino también las necesidades de los demás. Y bueno, pues en concreto hablando de educación, pues ellos son nuestros clientes, ¿no? Qué mejor que entenderles y tratar de dialogar con ellos. Pero bueno, hoy es una mujer práctica, pero también es muy optimista. Veo siempre el vaso más medio lleno que medio vacío. Aunque a veces tenemos la sensación de que los medios somos los culpables de casi todo, pues yo vengo desde la humildad a contar un poco lo que hacemos en el Grupo A3 Media, por si puede inspirar, puede servir y desde luego para ponerlo al servicio de todos. Bueno, pues el Grupo A3 Media, esto ya lo había dicho, es todo esto. O sea, empezó siendo efectivamente canales generalistas, nos ha cambiado mucho la vida, luego canales temáticos. También estamos haciendo, bueno, con radio, que es un perfecto complemento. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que hablar es del audiovisual en sentido amplio. No haya tanto de las televisiones, si son educativas o se oieron para aprendizajes, sino que los medios en general lo podemos hacer. Pero bueno, luego tenemos un montón de divisiones, porque también los candidatos nos han obligado a crear unidades de negocio y a externos, ¿no? Y tenemos también, ahora nos hemos pasado a crear contenidos, que esto es otra posición muy importante. Estas reflexiones de hoy son vitales. Una cosa que me llena de orgullo es trabajar en un grupo donde también una conciencia social sea capaz de empaquetarlo en una organización. Bueno, sobre el que yo diría que somos uno de los principales medios de comunicación en España. Sí tengo que aclarar que somos una entidad privada y que, como entidad privada, pues, obviamente lo que tenemos que hacer es maximizar nuestros beneficios, permitirnos generar riqueza y empleo, y añadiría sostenible. Y, bueno, tenemos una plataforma educativa. Yo creo que las TELS no tienen esa vocación, sino de informar, entretener, y añadiría crear corriente de opinión o ayudar a crear opinión. Pero también es verdad que nosotros entendemos que, bueno, pues, que tenemos una responsabilidad. Y que, sobre todo, nos gusta cambiar el discurso de qué hacemos a cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque si hay una cosa importante y en la que estamos trabajando mucho es en la transmisión de valores. Y pensamos que no hacer una televisión, no hacer un grupo de comunicación sin valores sería una irresponsabilidad. Y, por eso, nuestro modelo de televisión trata de ser diferente. En este sentido, yo estaba en una zona de empresarios, en unos premios, y, bueno, había varios también headhunters. Entonces, dijeron una frase que me gustó mucho, que tiene que ver con una frase que dice mucho mi madre, que los padres al final son muy sabios, cuando decían, no nos olvidemos de los mayores, que tenemos muchísimo que aprender de los mayores, ¿verdad? Mi madre se dice que no hay peluquerías, que hay peluqueros. Y esto, en el fondo, que lo entendemos las mujeres a la primera, es sensible a todo. O sea, es las personas que hacemos las cosas, ¿no? Y en esta frase, lo que decían es, bueno, pues, que había que hablar, porque hablamos de los conocimientos, y ahora habíamos ampliado las habilidades, pero sobre todo también lo que hay que buscar es buena gente. Ya no nos podemos olvidar, ya solo es un trinomio. Es la competencia, el conocimiento, las habilidades, pero también los valores. Y esto es lo que se nos van a exigir en los trabajos en el futuro. Entonces, nosotros, desde el grupo que trabajamos, nosotros trabajamos tres tipos de áreas. Una que tiene que ver con los contenidos, otra con el compromiso a tres medias, que es todo lo que está dentro del área de responsabilidad corporativa. Y, por último, la fundación. Son tres niveles de trabajo, los contenidos, pues, obviamente, como todos mis compañeros, que hay entretenimiento, hay ficción, informativo, en cine, y hay... Bueno, pues, ahora toda la parte multimedia, es fundamental. Y, bueno, yo quería dar algunos ejemplos que me parecen también, efectivamente, y compartiendo con José Antonio. ¿Qué pueden servir? ¿Pueden ayudar? Todo dependerá de cómo los hacemos. Por un lado, tenemos el hormiguero. No sé qué es lo que tiene el Ana. Pero sé que el hormiguero tiene una sección de cosas científicas y que también tratan de resolver un poco cómo se lleva eso. O sea, el hormiguero, obviamente, tiene que ser un programa divertido, y creo que lo consigue. Pero tiene unos contenidos que pueden permitir esta parte divulgativa. Por otro lado, tenemos concursos como Zoom, que también está el trabajo de equipo, otra de las cosas que es fundamental y que tiene ese poder en redes de la televisión. Y con todos los contenidos de repaso de... Bueno, de cultura en general y a veces en general. La verdad que a todos nos vale por aprender. Mi Lidlita, de 93 años, está enganchada al pasapalá. Nos manda un WhatsApp a todos. Empieza el pasapalá. Hay que verlos, ¿no? El rosco, especialmente. Así que vivimos la vida. Y es verdad que, bueno, pues todos aprendemos, ¿no? ¿Y por qué no? Siempre y cuando tengamos la actitud anual. Ahora caigo lo mismo. Quizá este es un poco más de cultura general. Los tipos de programas, pues bueno, también, ¿por qué no? En la cocina que está tan de moda, ¿no? La parte de... Bueno, pues Carlos siempre se procura un poco de los elementos, de cuándo se recolectan y cómo hay que cocinarlos y la pirámide nutricional. En tu cara me suena. En tu cara me suena. Yo creo que utilizo una cosa para nosotros también muy importante, que es el humor. Y cómo al final el competir y competir sanamente, pero esforzarte por hacer las cosas mejor y por hacerlas bien, pues también tiene sentido. Bueno, los Niña Warriors lo habíamos puesto por dos cosas. Una por la parte de esfuerzo, pero también porque a veces tiene concursantes con otras capacidades. Esos son los retos que tenemos desde la Fundación, ¿no? Y poder dar visibilidad a las personas con otras capacidades, con capacidades o discapacidades, simplemente. Bueno, los programas de cocina, como os decía, el trabajo de derecho. Yo desde aquí filtrado aprendo mucho a cómo ser asertivo y cómo, perdón, echar broncas a mi equipo de manera constructiva. Y bueno, pesadilla de la cocina, que es verdad que trajo una cosa que yo veo con mis... Ya no son milenials, ya son generación cero. El tema del orden, ¿no? Cuestan a tantas cosas a la vez y son tan multitarea que lo del orden les cuesta más. O más contenidos y más contenidos dedicados también, o más enfocados a crear corriente de opinión o ese pensamiento crítico, ¿no? O a dar a conocer otras realidades. Por ejemplo, Enviado Especial, ¿no? Enviado Especial, en concreto, esta semana pasada ha tenido un programa sobre la educación en Singapur, que yo creo que ha servido de muchísimo... Ha tenido, vamos, un récord de audiencia en su histórico de misiones. Y creo que esto es muy interesante también, que la educación, logremos entre todos ponerla de moda, ¿no? Y que, al final, que los medios podamos ponerla porque también tiene ese interés en la audiencia, ¿no? Y, bueno, tenemos luego reportajes específicos, ¿no? De temas que también para nosotros son sensibles, como puede ser, bueno, desde las redes sociales hasta el maltrato o el hecho de cuidar el planeta, ¿no? Aquí hay, esta es la película y el documental. Luego, las secciones de nuestra portada iban con un debate posterior. En este sentido también involucrar a los presentadores yo creo que es una buena práctica, porque es verdad que son buenos lectores, que todo esto no puede servir. Esta es mi sección favorita, que es de cine. Cobarde es una película que hablaba del acoso escolar hace ya, yo creo que hace diez años, Mactub, el Club de los Comprendidos, o dentro de poco, que estrenaremos futbolísimos. Siento mucho que no estén aquí las películas que se han mencionado antes de Rielma, porque la verdad que son dos películas excepcionales. Y también Camino a la escuela es una película muy, muy interesante, que nosotros apoyamos desde la Fundación y que efectivamente pone de relieve y nos enseña, nos ayuda a permitir, nos permite entender la realidad de la escuela. También en otros países, las miradas que la enriquecen, ¿no? Y, bueno, programas que nos ayudan al debate y al formar pensamiento y el ver distintas visiones, ¿no? Al final, bueno, pues veremos a ver qué tal se ha comportado en la Catedral del Mar. Bueno, solo por curiosidad, cuando estábamos en la mesa anterior, he pedido, como hablábamos, me ha parecido muy divertida la parte de los comentarios que hacía la gente sobre por qué veía hombres, mujeres y viceversa. Bueno, deciros que la audiencia desde ayer de ese programa fueron 422.000 espectadores. Su competencia natural sería la 2 de Saber y Ganar. Y la buena noticia es que Saber y Ganar hizo 1.045.000 espectadores. Aunque también tengo que decir que su competencia más grande es Sálvame, que hizo 1.600.000 espectadores y que suele ser líder en su francia de audiencia. Entonces, los medios tenemos responsabilidad, que ya la tenemos. Y tenemos que hacer todo lo que hagamos es poco. Totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que tener un poco de calorcito y apoyo de los que cuando hacemos una cosa que queremos que pueda aportar y pueda ayudar, pues bueno, ahí estamos, luchando día a día. Así que nada, esto es como vamos a ver la Catedral del Mar esta noche. Bueno, otras cosas que hacemos fuera que también pensamos que pueden ayudar, pues bueno, el canal multimedia que tiene secciones específicas, estas de ciencia, un congreso que justamente es hoy y mañana, management con conientes de primera categoría que puede también que haya un congente o uno en ayudar y mejorar en el público adulto. O bueno, esta es una iniciativa de Neos Kids, que es un taller de doblaje. En compromiso a tres media, pues lo vais, espero que lo reconozcáis mucho, con el freno que sabéis que es un trabajo que se hace desde hace 10 años por la seguridad vial, constantes y vitales que apoya la investigación científica y el talento de los investigadores. Bueno, intentar también recaudar fondos para hacer actividades concretas. Nuestra campaña contra el maltrato y la igualdad de cero, hace con el cuidado del planeta, objetivo bienestar, que es un bienestar físico pero también emocional, con una acción concreta para niños que es los premios activos, que ya se fallaron los premios. Y bueno, crear una cultura que trata de defender, otra cosa muy importante para todos y en estos momentos, la creación audiovisual y el derecho de los autores. Esto, bueno, pues el ejemplo que hemos visto justo esta mañana de la noticia del país, pues creo que más que nunca tenemos también que trabajar y concienciar en esta línea de las noticias falsas y el apropiarse del trabajo que hacen otros. En la parte de fundación, pues esta para mí es la más bonita. En la fundación trabajamos tres áreas, una tiene que ver con la humanización de los hospitales infantiles y aquí sobre todo quería contar que hay un canal de televisión específicamente diseñado para los niños que están en los hospitales, que es un momento estupendo también, no solo para entretenerles sino también para formarles, porque no van a aprender allí. Normalización de la discapacidad, todo nuestro afán es trabajar con guionistas y con productoras para que puedan aparecer más personas con discapacidad en los distintos productos audiovisuales. Tenemos una parte formativa de la iniciación, también a la sociedad, lógicamente. Y luego, sobre todo, pues la parte de mejora educativa que esta es la que más, bueno, la que más me llena el corazón hoy en día, tengo que decir que siempre lo tengo repartido, ¿no? Por otro lado, sabéis que nosotros apoyamos a muerte en la labor de un profesor porque si hay alguien que está cambiando o alguien que está sufriendo un cambio, que somos todos, desde luego los profesores lo están pasando fatal y, bueno, efectivamente hay muchas tendencias, ya hay poco apoyo y poco reconocimiento social. Aquí tenemos nuestro apoyo, nuestro evento para profes que, bueno, se nos quedan fuera, las 1700 plazas vuelan en menos de una hora, pero, bueno, se puede seguir por esto, por eso también está en los medios. Los premios a los profes para reconocer y poner en valor los trabajos que se emiten los ganadores de televisión, una campaña de difusión para que también se vea en la vida social. Tratamos de poner en valor la formación profesional básicamente porque va a ser la tendencia que va a emplear a más jóvenes en el futuro. Esto es lo que nos dicen los expertos de todos los ámbitos internacional y europeos y esto tenemos que ayudar a cambiar el concepto que la universidad es fantástica pero también hay algunas otras opciones y la formación profesional es una de ellas. Y luego otra de las cosas que hacemos, muy interesante, es tratar de acercar la educación a la sociedad y la sociedad a la educación que es donde tenemos, yo creo, un gran reto y es a través de píldoras y mensajes que obviamente tienen que buscar la complicidad de manera constructiva, amable pero ver cómo entre todos recuperamos ese rol educativo que tenemos respecto a nuestros hijos pero también ese rol educativo o ese poder educativo que tenemos y que tenemos que reclamar entre los políticos y entre los poderes. También tenemos que movernos. Cuando nos dicen que todos queremos el pacto bueno, hay que ser realistas con el pacto y hay que ver qué cosas habría que sacar del pacto para que sea un pacto de mejora educativa pero también creo que tenemos que movernos más y exigir más y no permitir que la educación esté en su liderazgo como una herramienta de marketing y esto es la labor de todos. Aquí he traído un ejemplo de lo que funcione. ¡Estoy en Paguí! ¡Hola! ¡La Pizquera Torre y Pérez tiene más de 300 metros! ¡Pues esto es una vallada practicando a la luz! ¡Yo estoy en el espacio entre Júpiter y Natura! ¡Pues esto es la valla de 10 minutos! ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡Pues esto es la vallada! ¡No te vas a aprender a divertirte! ¡Sí! Para mí este es un ejemplo de cómo efectivamente los contenidos y la forma de hacer contenidos puede ser de su entorno natural y de otros contextos. De hecho, la foto que tengo al final es cómo con las hormigas también hemos ido a los hospitales, entretener a los hormigas y a intentar hacerles más amables la estancia de los hospitales. En resumen, pues todo depende no solo del qué sino también del cómo lo hacemos. Creo que ahí los medios podemos hacer mucho y de hecho creo que en la mesa estamos ejemplos muy potentes de cómo se pueden hacer cosas. Que la función es informar, entretener y crear correcto y opinión y eso no lo podemos parar, pero eso también está bien en sí mismo. Pero también efectivamente podemos y debemos transmitir valores. Pienso también que las televisiones podemos ser un ejemplo de calidad e innovación y que lo estamos haciendo. Que realmente como negocio, tanto la pública como las privadas y por supuesto los canales temáticos y los proveedores de contenidos, estamos todavía presionados por competir. Yo siempre cuento cuando, pues no me siento para nada vieja, pero yo empecé a ver la televisión en blanco y negro y al día de dos canales. Y estoy muy orgullosa de vivir en una generación que ha experimentado todos los cambios y también un sobrino que conmigo el teléfono de pared a una hermana de mi marido le preguntó. Pero entonces aquí, ¿cómo mandas los mensajes? Claro, es que estamos compitiendo con Juego de Tronos, ¿vale? Es una generación que está en Juego de Tronos con 14 años, entonces no es lo mismo. Tendremos que cambiar muchas cosas y todo ahí estamos también rompiéndonos la cabeza de cómo hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente creo que tenemos que trasladar entre todos, novedad, innovación, hacer las cosas atractivas y despertar ese interés por aprender. Porque efectivamente la capacidad de aprender permanentemente va a ser una clave. Bueno, esto veo que no está animado, pero no pasa nada. Lo más importante. Para nosotros esta es una labor, como decía, al principio que tenemos que hacer en equipo. No es una labor solo de uno, ¿no? Creo que hay una, como decía, una banda social de los valores, también laboralmente, que hay una responsabilidad en los contenidos. Pienso que tenemos que ser coherentes y creíbles para generar confianza en los educandos. Y que eso también es una labor de que no nos dejemos llevar por las ansias económicas, pero también es verdad que los socios tenemos que tener beneficios, porque también todos queremos la sostenibilidad. Y que es imprescindible el trabajar en equipo. Y en ese sentido, también, acabar poniéndome a su disposición. Todo lo que estamos inventando es para intentar, como decía, mejorar, lograr una mejora educativa. Creo que tenemos que ayudarnos a la acción. No solo con predicar, hay que buscar esos cambios que se hablaba antes. Porque al final, si no, no avanzamos. Y agradecerles que estén hoy aquí y que nos puedan ayudar. Y nos puedan iluminar, que también entre todos podemos mejorar. Y la disposición de colaborar, porque ahora mismo también se está poniendo muy de moda un término que nos resulta un poco chirriante, pero que yo creo que va a ser la tendencia, que es la competición. Que es cómo podemos colaborar los competidores. Así que, profesional y personalmente, abierta que lo hagamos así. Gracias. Desarrolladores Interactivos y Comproducciones Infantiles de la Corporación de Radiotelevisión Española. Y ha trabajado como editor para áreas online e interactivas importantes de la empresa de audiovisual, como Fox Kids Europa o Jetix Center in Spain. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Alaba, a la atención de Andalucía. Y gracias a todos los que estén aquí. Y les pido disculpas, les pido disculpas porque yo no había venido a abusar de vosotros. No me habían dicho que viniera a contaros lo que es Klan y todas estas cosas, pero bueno, yo vengo con mi libro. Entonces, vengo a consultaros cómo están. O sea, obviamente esto es una ponencia al revés. Yo pregunto y espero que de lo que os cuente saquemos alguna conclusión. Antes de empezar con mi historia, me voy a hacer una referencia a los apuntes que han hecho mis compañeros de mesa, Antonio y Carmen, que es un poco relevante o es una discusión un poco absurda, que es que es televisión o que va a ser televisión. Televisión es ya. O sea, nos podemos llamar medios, o nos podemos llamar lo que sea. De hecho, nuestros competidores ya no son medios de comunicación. Y de hecho, nos cuesta más saber quiénes son nuestros competidores. Y si ya pensamos quiénes son nuestros competidores dentro de los tres años, estamos como locos. El tema es que a vosotros os pasa lo mismo. Vuestros competidores, ya no estamos hablando de educación pública contra privada. Estamos hablando de universitaria contra secundaria o primaria. Estamos hablando de formas abiertas. Y eso es un gran cambio que sucede. Y dentro de este gran cambio es de lo que os vengo a hablar de un proyecto. Un proyecto que solo que os suena, a ver si consigo que funcione. ¿Cómo hago para que salte en vida? Sí. Seguro que esta cancioncita suena un poquito. Gracias a los muchos que os conocéis. Esta es una serie probablemente de las que tienen más tiempo. La serie infantil ya más tiempo en producción de la castaña. Es del 2003. Aquí tenemos a los lunes. Es una serie de papeles que ya llevan muchos años. Y que forma parte de la historia de la televisión infantil española. Es un formato que ha pasado por muchas situaciones. Realmente, para muchos de vosotros, igual que lo fue para mí hasta que cayendo la televisión española, era como un ruido de fondo. Siempre ha estado ahí. A veces más visible, a veces menos visible. Cuando te das cuenta, son unos personajes que han cantado con Robin Williams, que han cantado con Shakira, que han tenido audiovisual. Realmente, forman parte un poco más de nuestra memoria, de lo que a veces nos cuesta recordar. Desde que estoy con ellos, pues hemos alunizado a Jordi y a Anne, y un poco a los compañeros. Era algo que siempre nos ha funcionado. Siempre hemos tenido ahí. Siempre hemos sido producciones. Es una producción de la casa. Se hace con producción interna en los estudios de San Juan. Y eso en una televisión pública sabemos que es un elemento, es un plus para bien y para mal, en todos los sentidos. Y es algo que seguíamos. Pero viene un día que sí, que teníamos muchas revisiones, que teníamos muchas historias, pero se nos quedaba corto. Veíamos que lo hacíamos por inercia, que lo hacíamos como muchas veces, me imagino, que os pasaba a vosotros. Traté haciendo la misma clase 28 veces y al final ya se te olvida por qué la das, ni lo que estás contando, ni qué deja. Y eso nos llevó a replantearnos, a hacer un paro y a decir para qué narices queremos los loonies, es más, para qué a los niños españoles les puede resultar de utilidad en los loonies. Estamos hablando del 2016. Entonces, partimos de un concepto aparentemente sencillo, es decir, dónde vivimos, qué somos. Eso, como muchas cosas que nos ocurren a la gente de que generamos contenidos, se viene de una reflexión personal. Yo soy allegro, vivo en Madrid, bueno, realmente ahora vivo en Guadalajara, mis hijas han nacido en Madrid, y en un viaje a Valencia me preguntaban, ¿seguimos en España? Bueno, y certamente es España porque van todos los años, entonces ya lo saben. Pero realmente me daba cuenta de que, claro, lo que aprendían en el colegio, en Guadalajara, Castilla-La Mancha, al lado de Madrid, pues había muchas cosas de Madrid que no conocían. Porque el currículo nos va llevando, a veces, a un localismo que es complicado. Y realmente los medios de comunicación dábamos por hecho, quizás porque venimos de una generación donde hay muchas cosas que las aprendimos de otra manera que todo el mundo sabe. Y pues no, no todo el mundo sabe. Entonces queríamos contaros un poco a los niños pues dónde viven, en un país que por ahora se llama España, y que es muy diverso, que es muy maravilloso, que tiene cosas distintas, que tenemos que dejar de demostrar diferencias además. Y además había una cosa que nos preocupaba mucho, que ha salido antes en las ponencias, que era el pensamiento crítico. Tenemos una obligación y lo veremos luego con Lundis que también queremos trabajar el tema de la alfabetización mediática de los niños, pero la base de todo es el pensamiento crítico. Antes alguien decía que no hay competencia audiovisual sin pensamiento crítico, es fundamental. Es fundamental. Y más hoy en día, donde el exceso de información para los niños les resulta muy complicado establecer un criterio si lo que han visto en un vídeo en Internet es verdad, o es más verdad de lo que ha dicho el profesor o de lo que dicen sus padres. Como siempre nos gusta leer las cosas, si te pones a trabajar y a trabajar hay temas que los que trabajamos en medios pues somos muy conscientes y además no son temas fáciles pero hay que avergar. Uno es el papel de la mujer y en este formato era más crítico todavía. Temas de integración, trabajo en equipo, amistad, amistad la podemos entender ya no como la amistad entendida de una forma banal sino como que la amistad es la base muchas veces contra el acoso y contra el acoso escolar. Bueno, trabajando con todos esos conceptos acabamos con el concepto que tenemos ahora que es loonis de leyenda. Loonis de leyenda lo único que tende contra los niños es un sistema cortito, es un formato cortito, diez minutos con una parte de imagen real con marionetas, con los loonis y una parte con ilustración animada, animaciones muy sencillas, donde lo que les vamos contando a los niños en relación a una problemática suya real, los loonis aquí ya no son marcenitos, los loonis son avatales de los niños, son niños pequeñitos que tienen sus problemas reales y a raíz de esos problemas Lucrecia, que es como siempre ha sido una especie de granada mágica madre de todos los niños, pues les cuenta la historia de un personaje que puede ser un personaje histórico o puede ser un personaje de una leyenda. Bueno, y a ver si esta leyenda la conoces. Le puedes dar al... Sí. El pueblo de los tartesos se alimentaba de carne, sus huesos las devoraban las bestias de alrededor, hasta que nació un día con una marca en la frente, el muerto del rey que se oría de las bestias del señor. El rey valoriz que fue la profecía, y río abajo, aviso abandonó, en la orilla donde descubrió una loba y lo amamentó, hasta que el cazador al aldeado devolvió, pobre sal y natural es siempre la mejor defensa, verás que hacer la leyenda... Lo seguís viendo, Laura. Que se ha tardado en ese tiempo. Bueno, simplemente, no sé si la conocéis, es una de las leyendas que hay de el origen de los cartesos y de Tarsis. Si lo que veis aquí, ese planteamiento que hablábamos de mostrar un poco, lo que hicimos fue buscar por toda España leyendas e historias. Y leyendas, además, intentando que nos estuvieran vinculadas a temas religiosos, porque son temas que creemos que tienen que tener otro tratamiento. Leyendas que no fueran extremadamente dramáticas y sangrientas, o en algunos casos adaptándolas. obviamente también buscando qué aprendizaje podíamos sacar de cada leyenda, la leyenda de Abis y los cartesos nos valían muy bien para trabajar el tema del cuidado de la alimentación, del cuidado de la naturaleza y demás. Como veis, hay muchos temas que son pies. No pretendemos enseñar a los niños ni medio ambiente, ni educación y demás, pero vemos que podríamos generar un detonante para trabajar sobre esos temas. el anclarlo a lo local lo que nos puede permitir es que sea más efectivo a nivel local. Si vosotros, que sois profesores en Andalucía, muchos de vosotros trabajáis sobre una leyenda local, para los niños es algo que les va a ser más cercano. Es el poder de la televisión autonómica, por ejemplo, de las generalistas o las temáticas que trabajamos a nivel nacional nos cuesta llegar. Y además nos permite trabajar una serie de valores y dar a conocer. una de las cosas bonitas que nos ha ocurrido con este formato también es como cuando empiezas a trabajar por ejemplo con las leyendas te encuentras con que, claro, las conexiones son tremendas. La leyenda de Avis tiene mucho que ver con la leyenda de Rómulo y Reimo y tiene que ver con la leyenda de Moisés y tiene que ver con un montón de historias y eso cuando lo estiras por la llamada pil de todo te encuentras conexiones muy interesantes. Por ejemplo, nos pasó una con Veja con la leyenda de los hombres de Muso de Veja que es en Salamanca y el guionista nuestro que le tengo muy quemado al pobre porque le tengo buscando leyendas todo el rato y estudiándolas y peleándolas y luego se las descarto a la mitad y encontró un personaje que hay en el norte en Cantabria que se llama el musgoso que es como un personaje natural que vive en el bosque que cuida la naturaleza y demás. Entonces, como nos pegaba pues en la leyenda de Veja metimos a los hombres de Muso que son gente del pueblo de Veja que se disfrazó con musgo de monstruo para espantar a los que habían conquistado su pueblo con este personaje mágico del norte. Esas cosas son peligrosas porque cuando le tocas a la gente sus leyendas se pone muy serio. De hecho, tenemos alguna por ejemplo de Andalucía que tenemos ahí en la nevera porque hemos visto en redes sociales que bueno, que si la gente lo toma muy a peche entonces igual si les cambiamos una coma nos... en este caso pasaba muy bonito y es que justo después de emitirlo empiezan a llamar la ser de Veja me empiezan a llamar no sé qué porque todo el condado toda la comarca de Veja se habían enamorado de la espéula y los niños se habían salido al monte a buscar a musgos que no era un personaje suyo pero era tan coherente con lo que ellos habían escuchado toda la vida del hombre de Musgo que era muy natural entenderlo además era era más iconográfico que lo que ellos estaban acostumbrados y bueno me decían pues de allí que nada que los niños ya que al año que viene a las festas del hombre de Musgo deberían meter el musgoso también esas son las cosas bonitas que te permite trabajar con esto luego con los personajes históricos es lo mismo intentamos buscar elementos que sean veraces pero no ser historiográficamente estrictos ¿vale? ¿por qué? porque al final es lo mismo muchas veces hablamos de temas muy complicados el CID por ejemplo cuando lo tratamos nos sirvió para hablar sobre integrismo ¿por qué? porque el CID por así decirlo trabajó para modos y cristianos y trabajó contra otros invasores que eran invasores integristas también musulmanes como eran los almoharales con lo cual nos permitía hacer una reflexión sobre este tipo de temas pues si tocar leyendas es complicado toda la historia eso os podéis imaginar curiosamente nos encontramos con un pequeño feedback el primero es que el sector educativo lo acoge muy bien hemos tenido mucho feedback de profesores que lo estábamos usando en clase los capítulos que les gustaban las quejas que hemos tenido han sido un poquito muy minoritarias ayer tuve que responder en el programa el defensor del espectador que nosotros cualquier cosa que os queráis quejar de infantil me va a llegar a mí y me va a tocar responderla sí o sí sea lo que sea eso os lo puedo asegurar que en televisión española esto se lleva a baja tabla ayer estaba respondiendo en el programa del defensor del espectador porque un padre se sintió un poco molesto porque en el episodio de Colón hacemos una referencia al episodio del huevo y de que si creían que la tierra era plana y Colón decía que la tierra era redonda obviamente esto es una fantasía más una fantasía basada en la biografía de Washington Irving pero iconográficamente es muy potente es muy potente lógicamente con esto vosotros en clase podéis trabajarlo de otra manera y podéis trabajarlo en profundidad si queréis pero nuestra parte es educar y generar interés en ningún caso formar finalmente esta serie vamos por cuatro temporadas estamos a punto de grabar la quinta lo he puesto aquí simplemente a lo largo para que veráis intentamos cubrir todo el territorio nacional hay regiones que por lo que sea salen beneficiadas una de ellas es Santa Lucía y otra es Galicia no espero que yo sea gallego pero debe ser que me quieren hacer la pelota a los guionistas pero también es porque como os decía dentro de los perfiles que buscamos hay perfiles que están discriminados positivamente y uno de ellos es la obsesión con rescatar mujeres de la historia y mujeres que tengan algo que contar no solo por defender sus derechos como mujeres que lo hemos hecho como Concepción Arenal o como María Pita por ejemplo sino también mujeres que simplemente fueran relevantes de por sí y creemos que es muy importante trabajarlo ahí es uno de los temas que os digo que al guionista lo tengo frito porque lo tengo buscando siempre el triple mortal sin bandera y otra cosa cuando os decía el pensamiento crítico ¿cómo trabajar? pues optamos por un formato muy sencillo además de televisión temática ¿conocéis cazadores de mitos? algunos lo conocéis lo habéis visto bueno cazadores de mitos sabéis que es un formato donde se cuenta un estudio a los televidentes intentan probar si ese mito es verdad o no y al final pues es verídico o no es verídico puede suceder o no en este caso lo que intentamos con estas historias y leyendas es no le contamos al niño si es verdad o no de hecho cuando es un personaje histórico intentamos buscar el matiz más fantástico que le pueda llamar más la atención por ejemplo que Vedo que quiso ser espía secreto eso es verdad que Vedo quería ser espía secreto y de hecho consiguió que le mandaran a una misión secreta a Italia que le sale fatal pero eso que es un poco una chorrada dentro de todo lo que es la historia de Vedo nos sirve para posicionarlo de una manera que al niño le resulte un personaje atractivo y al final del episodio con unos conejitos que tenemos son los que le dicen al niño si lo que ha visto es una historia o es una leyenda queremos que el niño tenga espíritu crítico cada vez que lo vea que no lo sepa hasta el final incluso hemos llegado con la leyenda de la mar o shaina que es una leyenda de sirenas también de mi tierra lo siento que es una leyenda que nos gustaba mucho porque es una leyenda donde es una sirena a la que todos los años se la juzga pero cada año pueden salvarla o pueden perdonarla los jóvenes del pueblo dicen que es porque tengan dinero o no para hacer una sirena anual el año que viene es probablemente que sea por eso pero nosotros nos vayamos para dejar la historia abierta y un caso por ejemplo de las sirenas que sean los niños los que juzguen si pesa más la soledad de la sirena que lo que quería era buscar compañía y no pretendía hacer daño a nadie o pesa más el daño que hacía a los marineros que les llevaba a embarrancar aunque no quisiera de ella dentro de estas historias tenemos algunas de Andalucía tenemos algunas de Andalucía que a nosotros nos gusta mucho y veis un homenaje a un andaluz ilustre con Juan de Lepe que no sé si conocéis el personaje histórico pero es casi como si fuera una leyenda a sí mismo y en este sentido intentamos trabajar la Roldana por ejemplo que ahí sí tenemos otro personaje histórico muy relevante creemos intentamos aceptar a veces aceptamos más a veces aceptamos menos bueno tiene mucho éxito tanto mucho de bebés el share si os interesa pues el de este domingo el coque del último en niños de 4 o 8 ha sido de un 37% es un porcentaje de share que siempre es bastante interesante y ahora mismo estamos trabajando en un siguiente nivel que era por el que os decía y os pido ahí feedback y os pido que me lo destrocéis no ahora que lo veáis con calma que es el siguiente proyecto que vamos a alfabetización audiovisual ¿qué hemos hecho? aprovechando todo este material en medios sociales y en Youtube estamos lanzando unas unidades donde damos conceptos de alfabetización audiovisual como hacer un flipbook cuáles son los planos como usar la ambientación sonora estamos hablando preescolar pero unis se llega hasta los 6 como mucho 8 años con lo cual vamos a unos formatos muy muy sencillitos pero que creemos que pueden ser interesantes para trabajarlos hemos empezado a moverlo en Youtube para que tenga la mayor difusión posible y en nuestros medios tenemos perfiles de Instagram donde estamos trabajando para llegar lo más cercano a la actualidad y que sea gracias 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 Gracias. 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 ...tomamos notas y en la medida que podamos... ...contenido... ...en alguno de los programas... Bueno, eh... ...me ya voy a saber, me senté ayer... ...que quería simplemente dirigirme a usted, May... ...como responsable, directa, llamada, pero... ...las palabras para usted, si no para todo su equipo... ...y quiero dirigirme a usted... ...tomándole la mano con su primera conferencia... ...que me preguntó... ...si éramos padres, si éramos profesores... ...si éramos ciudadanas... ...como madre... ...muchas gracias... ...eh, mi hijo tiene... ...un futuro congelante, tiene dos años... ...alucinante... ...como profesora, estoy... ...he aprendido muchísimo... ...y ahora tendré a digerirlo... ...y como ciudadana, ole... ...porque... ...esto tiene que gastarse a nuestros impuestos... ...gracias por todo... ...por esa magnífica... ...perivisión... ...damos por concluir... ...la mesa... ...muchísimas gracias a todos... ...y doy paz a May... ...la mesa... ...gracias... ...gracias... ...en primer lugar... ...que ha sido... ...muy emocionante... ...enseñar... ...esta jornada... ...profesional... ...son todas las jornadas... ...los 17... ...mujes de la Fundación... ...odiovisual de Andalucía... ...siempre... ...dando, como he dicho... ...dar respuesta... ...a las necesidades... ...del... ...del... ...el sector audiovisual... ...pero... ...tengo que decir... ...en esta... ...específicamente... ...el que tenía que ver... ...que tiene que ver... ...con la educación... ...el sector audiovisual... ...digital... ...era un zoom... ...era algo... ...que todo el equipo... ...me cuenta... ...a mí personalmente... ...pero... ...todo el equipo de la Fundación... ...del que hablamos... ...de la educación... ...y de la audiovisual... ...pues... ...realmente... ...un objetivo... ...que queremos alcanzar... ...y... ...y es buen momento... ...ha sido maravilloso... ...diseñarlas... ...contar con todas estas personas... ...que hemos tenido... ...las mesas... ...que han sido... ...muy difíciles... ...porque tenéis... ...muitísimas ocupaciones... ...un gente que llevaba años... ...pues... ...Augustín... ...por ejemplo... ...que llevamos tres años... ...intentando... ...er a Jan Farré... ...y otras personas... ...que vienen... ...continuamente... ...cara vez que se la llama... ...ayer estuvo... ...para Casesi... ...estando... ...Fandinho... ...la gente... ...la de Retubera... ...es decir... ...pero... ...ha sido duro... ...porque como digo... ...tiene una manera muy complicada... ...pero ver... ...cómo han dejado... ...sus huevos... ...para estar aquí... ...en algo que es muy importante... ...porque... ...yo creo que... ...y lo decía... ...el primer día... ...en la presentación... ...yo creo que... ...si queremos... ...mejorar nuestra sociedad... ...esa sociedad que hemos hablado... ...hoy... ...Augustín hablaba... ...de que es una sociedad... ...en crisis... ...pero también... ...hablaba de que es una sociedad... ...y otra... ...con mucha esperanza... ...con futuro... ...que lo dicen los mismos... ...pues... ...tenemos que trabajar en ello... ...y el juntar... ...a gente de la audiovisual... ...a gente de la educación... ...la respuesta del proceso emocionante... ...es emocionantísimo... ...que la gente del sector... ...este aquí también... ...o audiovisual... ...es emocionantísimo... ...ha sido... ...como imaginar... ...un sueño... ...hecho realidad... ...estoy planteando... ...que es que vamos a tener... ...que hacerlo de vez en cuando... ...¿no?... ...es que hay que volver... ...puntarnos... ...para seguir trabajando... ...sobre estos aspectos... ...que son... ...aspectos que... ...bueno... ...y además... ...es un trabajo colaborativo... ...vosotros erais... ...os dije el primer día... ...que estáis invitadas... ...de honor... ...los que estáis ahí... ...sois los que de verdad... ...habéis hecho... ...vuestro hueco... ...y queréis... ...y que sirva... ...en vuestra vida... ...en la profesión... ...y también... ...a los que estamos aquí... ...seguro que aprendemos... ...muchísimo también... ...aunque hayan... ...tenido la bondad... ...como decía antes... ...de aportar... ...sus pasiones... ...porque todo esto... ...es pasión... ...verdad... ...todo es pasión... ...entonces... ...es fantástico... ...es un trabajo colaborativo... ...por eso... ...muchas gracias... ...a todos vosotros... ...por estar aquí... ...a todas las personas ponentes... ...por haber ofrecido... ...esos conocimientos... ...esos experiencias... ...al equipo... ...de Podio Visual de Andalucía... ...que... ...siento y marea... ...contra todos... ...pero... ...trabajamos... ...unidos... ...en lo que hacemos... ...queremos que el trabajo... ...y el esfuerzo... ...y el luchar... ...es un trabajo de fondo... ...en el audiovisual... ...y en muchos otros sectores... ...a los que el audiovisual... ...también está... ...es fundamental... ...su trabajo... ...sin ello es imposible... ...así que por favor... ...es un agradecimiento... ...es un agradecimiento... ...que están todos... ...es un agradecimiento... ...pero bueno... ...sino bienvenido... ...como sea... ...cuáles han sido... ...con lo cual... ...muchas gracias... ...por eso... ...la gente del equipo técnico... ...que no es fácil... ...que es imposita... ...pero lo sabemos... ...perfectamente... ...que no pasa nada... ...los decíamos... también no tenemos que enfocarnos en los errores. Enfocarnos en las cosas positivas, las cosas las vamos a hacer mucho mejor. Por lo cual, muchas gracias también por ello y os pido también a la gente que está aquí, los que están aquí como asistentes, pero también a los que nos han ayudado a poner en marcha esta sala, funciones, que estemos trabajando, etcétera, pues también quiero agradecirlos. Y bueno, yo lo que pretendo, se ha hablado aquí, se decía que estamos haciendo educación en la que estamos mirando como un espejo, como ya nos lo comentábamos, un espejo retrovisor, educando para algo que está pasando en el audiovisual, estamos diciendo que no sabemos si tenemos televisión o lo que tenemos ya son otras formas. Es decir, estamos en un mundo muy... Hablábamos de la velocidad, también se hablaba esta mañana de la velocidad. Vamos a todo. Pero también se habla del sentido crítico y de la necesidad que a veces dejemos, que son muy importantes todas estas plataformas. Pero dejemos un momentito hablar. El teléfono móvil, las pantallas. Esa reflexión necesaria que hablaba la profesora aquí de literatura de esta mañana. Esa reflexión, porque necesitamos reflexionar. Necesitamos la filosofía. No podemos vivir sin las comunidades y la enseñanza. Necesitamos pararnos y pensar. Necesitamos un poco por la educación, se ha dicho esta mañana. Y yo creo que es importante que aquí lo defendamos, que trabajemos junto a la gente de la educación, la gente de los medios, que somos muy potentes y una capacidad de cambio muy importante. Y todos, cada uno nos ayuda como padres, como madres, porque eso es fundamental. No solamente están los profesores, educamos todos. Decía José Antonio Barinas que el educa a la tribu. Y la tribu, en el siglo XXI, somos todas y todos nosotros, porque estamos conectados de un mundo que es lo que es lo que es, gracias a todas estas tecnologías, o a pesar de todas estas tecnologías, y un mundo que es, por supuesto, digital y global. Con lo cual, bueno, que sigamos trabajando. Os pido, como profesora, que también, bueno, tenga ahí mi experiencia, vuestra colaboración y la evaluación. Yo, y la mía, o la nuestra también, para lograr. Así que no quiero dejar el reino de las cuerdas ni de atrás. Mil gracias y nos seguimos viendo. Gracias.